Mañana en el Estadio Palo Grande de Manizales, el Once Caldas recibe la visita de millonarios. En el arco del equipo local estará el antioqueño Juan Carlos Henao, quien a sus 39 años, cumple 40 en diciembre, es el jugador más veterano de la Liga Postobón. Para Juan Carlos Henao, el hecho de tener 39 años y estar tapando, significa que todavía tiene muchas condiciones para ser titular en Caldas. Ha habido arqueros que han jugado a mucha más de arque a la mía, han rendido y han sido hasta campeones mundiales. Todo lo que ha conseguido se vea al conjunto de Manizales, dos estrellas en 2003 y 2010. Además el título de la Copa Libertadores de América en 2004. Pero hasta ahora muy tranquilo, contento, lógicamente acá es donde he conseguido mi máximo logro, entonces me siento muy cómodo. Está como titular porque Neco Martínez se encuentra en la Selección Colombia y ya tapó las dos primeras fechas convirtiéndose en el jugador más veterano del rentado nacional. No hay jugadores jóvenes, ni jugadores viejos, ni jugadores buenos o malos. En sus 20 años de carrera profesional como arquero, 15 han sido con el Once Caldas. Está allá para jugar, te sentirás mucho más cómodo, pero igual tienes que entrenarte bien todos los días. Este 30 de diciembre Juan Carlos Senado cumplirá 40 años y espera celebrarlos con otra estrella y con el equipo que le ha dado todo, Once Caldas. Tenemos 39 años, pero realmente siento muy bien, con todo y condiciones. Mañana Juan Carlos Senado será titular con Caldas, que lleva 4 puntos ante Millonarios, que solo tiene uno en la ciudad de Manizales.